Bienvenidos a Clínica Canoas, el podcast. ¿Qué tal amigos? Estoy muy contento de tenerlos de regreso en un episodio más de Clínica Canoas, el podcast. Y estoy aquí con un amigo que viene de la Universidad de Montemorelos. Me gustaría que te presentaras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Olidio Ramírez. Actualmente tengo 24 años y estudio en la Iniciatura de Psicología Clínica, sexto semestre para ser más claros. Muy bien, y estás con nosotros porque vamos a platicar un tema bien importante, ¿verdad? Es una enfermedad, es un trastorno, se puede definir de algunas maneras ahí complicadas. No, no sé qué es eso y nos vas a ayudar a comprenderlo, ¿de acuerdo? Las fobias. ¿Qué son las fobias? Bueno, seguramente tú has escuchado la palabra fobia muchas veces, pero clínicamente la fobia es un miedo o ansiedad intenso que te impide realizar ciertas actividades. Ya sea miedo a un objeto en específico o una situación. Por ejemplo, fobia a animales, serpientes, gatos, perros, a situaciones específicas puede ser a elevadores, fobia a los aviones, fobia a viajar en tren. También hay cierto tipo de fobias. Se caracteriza simplemente por ese miedo intenso que te impide a realizar, subirte a un avión. Porque puedo padecer miedo a subirme a los aviones, pero aún así subirme. Puedo padecerle miedo a las serpientes, pero aún así puedo ver una película sobre serpientes. En cambio, una persona con fobia es incapaz de realizar cualquier cosa que tenga que ver con respecto a la fobia. Esa fobia le impide realizar cualquier actividad y la afecta en su vida diaria, en muchos ámbitos. Por eso ya se vuelve un trastorno porque ya le impide realizar actividades que comúnmente tendríamos que poder realizar. Entonces, todos tenemos miedo, ¿verdad? Yo le tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo. Le tengo miedo a los ratones. Pero si puedo hacer mi vida normal, aún con el miedo, no entra en la categoría de fobia. Solo es un miedo que yo tengo por ahí. Exactamente. Entonces, fobia es cuando de plano ya no puedes hacer tus actividades, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué tan frecuentes son las fobias? Fíjate que es más frecuente lo que ustedes piensan. En Estados Unidos es el trastorno más común en mujeres. 10% de la población actualmente padece de fobia y en los hombres es el segundo trastorno más común. Entonces, es bastante común. Sí, sí. Es bastante común. ¿Y cómo nos damos cuenta? O mejor dicho, ¿cómo nace una fobia? ¿De dónde viene? ¿Por qué llega a ese extremo de un miedo convertirse en fobia e impedirnos de hacer nuestras actividades? Sí, es muy buena pregunta. Hay muchas razones por las cuales puedes hacer una fobia. O sea, realmente lo más común puede ser debido a un trauma en la infancia o si es una fobia a un animal, puede ser de que pequeño te hayas tenido mala experiencia con ese animal. Entonces, hace que toda tu vida ya le tengas miedo con respecto a ese animal. Pasó alguna situación complicada con un gato, una serpiente, un perro. Entonces, ese miedo se queda ya muy impregnado. Entonces, hace que ya padezca ese miedo constantemente. Más que nada, sería una de las principales razones algún trauma, algo en la infancia. Acá siempre viene desde lo que generalmente sucede entre la edad de 9 a 11 años cuando suceden las fobias. Ok, ok. Entonces, sí afecta a los niños. En la infancia, ¿hay infantes con fobias que lo traen de todavía más atrás? ¿Cómo funciona esto de la enfermedad, de la fobia en los niños? Fíjate que los niños, has escuchado que tienen mucho miedo a la noche, a la oscuridad y es normal. El detalle para que se haya un padecimiento o una enfermedad es cuando el miedo no es transitorio, no dura dos semanas, un mes, dos meses. Tiene que durar como mínimo seis meses para padecer el miedo o la ansiedad intensa como mínimo. Porque, como mencionas, los niños tienen miedo a situaciones diversas, pero no hace que ya tenga una fobia. Tiene que ver más que nada con el tiempo de oración. Ok, ok. Sí, porque, por ejemplo, hay etapas en los niños, ¿no? Del miedo a quedarse a dormir solos. Es una transición. Sí, sí, sí. Pero si pasa de eso, entonces ya los padres hay que estar atentos. Así es. Porque se está convirtiendo en una fobia y puede afectar su adolescencia y su etapa de adultos. Exacto. Es algo muy interesante, ¿eh? Entonces, tal vez por ahí los que nos estén escuchando tienen fobias, tienen alguna situación parecida y les queda la duda de qué hacer ahora que ya sé que tengo una fobia. Pero eso va a ser para otro episodio. Y es muy interesante este tema. ¿Qué consejos nos darías hasta este punto del tema en cuanto a las fobias? Bueno, puede ser, ha de ser mucho miedo el exponerte. Lo ideal es comenzar, primer paso, simplemente pensarlo. Porque la gente, hay gente que es incapaz, con solo el hecho de pensarlo, le genera una ansiedad. Entonces, el primer paso es gradual. Piensa en esa fobia, utiliza una técnica de relajación. Que el siguiente capítulo vamos a ver qué técnica de relajación ayuda en este tipo de fobias. Pero lo primero que sería es empezar con poco. Con poco es suficiente. Muy bien, muy bien. Es un proceso. Eso, recordemos que es una enfermedad. O sea, una enfermedad requiere un tratamiento. Y el tratamiento lo da un especialista. En este caso, el especialista es el psicólogo clínico. Así que invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales que no le tengan miedo, que no tengan ese tema tabú de ir al psicólogo clínico. Tienen que atender este tipo de situaciones porque puede afectar su vida. ¿Verdad? Muy bien, también me gustaría para todos los que nos están escuchando y viendo leerles lo que dice Isaías 41.10 respecto al miedo, respecto a las fobias. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 Así que con este mensaje, con este consejo de nuestro licenciado en psicología clínica y con este hermoso pasaje de la Biblia de Isaías 41.10 Les recuerdo que no tenemos por qué temer si tenemos de lado a nuestro Dios. No temas porque yo estoy contigo, dice nuestro Creador. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver en otro episodio para profundizar todavía más en este tema de las fobias. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan los siguientes episodios. Recuerden de seguirnos a través de Spotify, de seguirnos a través de Facebook, de poner su like, de poner algún comentario y también suscríbanse a la página de YouTube. Es nuestro canal principal. Por ahí salen los enlaces en Facebook y en todos lados. Por favor, vayan al psicólogo clínico. Es muy importante estos temas. Y seguimos con nuestra serie de principios de salud aquí en Clínica Canoas, el podcast. Que Dios les bendiga.